Venga, y bájate ya, hombre. ¿Qué me das? Un abrazo. Que no, hombre, que no. Que no tengo ninguna necesidad yo de tirarme de un puente. Que... Te tiras tú, Manuel. Te digo yo. Un año. Llevo en Madrid directo. ¿Y queréis ya acabar conmigo en un año? Que veo que vais también para allá. ¿Os vais a tirar? ¿Qué yo? ¿Te vas a tirar? Claro. ¿Pero quién te ha obligado? Eh... Yo misma. Que no te ha obligado a nadie. Vienes porque tú quieres. Venga, porque yo quiero. ¿Qué te pasa? Que estoy loca. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero por favor. Que no. Pero es que... ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo vas a conseguir que yo me tire? Primero porque es una actividad inolvidable. Y tienes que hacerlo, me he hecho. Que tengo que firmar un papel donde asumo cualquier cosa que me pueda pasar. O sea... Que no. Que no lo asumo. Que lo asuma a otro. Que no quiero. Puesto la valiente, pero no. Pues a volar. Vale, venga, va. Pues nada, ya está. Ya no queda otra. Ya estando aquí, la verdad. Manuel, sácame guapo, que es la última vez que me van a ver. Mi compi te lo vuelve a ajustar luego, ¿vale? ¿Pero pongo el pie aquí? Júntalo mejor en la barandilla. Bueno, ya está. Ahora tienes que girar en esa dirección. Echase siempre hacia atrás y te quedas mirando al horizonte. No puedes saltar hasta que yo te diga. No, es que me voy a lanzar. Venga, pues está todo listo. Que no. ¿Cómo que no, Dani? Que no, que no. Que no, que no me lanzo. Que aquí me quedo. Mira, aquí me anclo. Y aquí, como una roca. Aquí hasta que anochezca. Y aquí no me mueve nadie. Te lo digo yo. Ay, estoy angustiado yo, ¿eh? Yo iba a cantar. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1. Y ahí estaba. Ojo, porque podría estar a punto de cumplir su promesa. Ya no hay vuelta atrás. Daniel Cifuentes en directo. Yo solo te voy a decir una cosa. O sea, pocas veces falla. Alguna, ¿eh? Mira, Santiago. La cuerda resiste. Voy a decir yo una cosa aquí en esta posición ahora. Que iba a quedar feísima. Bastante mal lo estoy pasando. Y como ves, sigo amarrado desde el momento en el que me dejaste ahí arriba. Se me ha hecho de noche. Y aquí seguimos. Los tres. Es mi cámara. La persona que sabe de todo esto. Y yo, de momento, así desde tu punto de vista, ¿qué tal lo llevo? Bien. Un poquito de retraso, pero muy bien. Un poco de retraso de tiempo. Que se vea costando. Que se vea si miras para abajo. El caso. Vamos a ver. Yo os digo una cosa. Sí. Él dice que he tardado más tiempo de lo normal. Yo os voy a decir otra. Y es que, aunque estoy aquí, tengo unas imágenes para vosotros que os van a encantar. Miradlas. ¿Por qué no ha gritado? Bueno, ahí le vemos. Le vemos. Pues sí, es él, Daniel. ¿Era él? Esta mañana ha conseguido tirarse haciendo high jumping, ¿se llama? Que no, que no. Que eso era un muñeco, Yolanda. Que eso era él. Daniel, eso es. Bueno, Daniel, te vemos ahí preparado. ¿Qué va a ser mi muñeco? Era yo lanzándome, haciendo high jumping. ¿Se voy a pedir? Sí, 90 metros, 20 metros de caída libre. Y te digo una cosa. A ver. Como estoy aquí y dado lo que hemos visto, que ya sabéis que al final he conseguido tirarme y no lo he pasado bien, pues me voy a lanzar otra vez, que celebro un año en Madrid directo y voy a por el segundo. Así que, si os parece, yo voy a dejar el micro. ¿Cambias de estilo hacia atrás? Eso es, ahora es puente. Nada, que le va a coger el gusto a la historia. Venga, ánimo, Daniel. Son un poco menos de metros, pero son metros iguales. Está bien anclado, ¿no, Yolanda? Cada día reporteros de altura y hoy, fíjate, literal, ¿eh? Una cosa, una cosa, la cuerda la tiene bien atada, ¿no? Seguro. Hombre, esto es con total seguridad, total seguridad. Estamos en directo, ojo, ¿eh? Vamos a escuchar la cuenta atrás. Vamos a por ello. Tres, dos, uno, Dari. ¡Uf! Bueno. Ahí le tienen. Mira, mira. Ocho y trece de la tarde lo ha conseguido nuestro reportero de nuevo. No una, dos veces. ¡Uf! Qué miedo. Yo no me hubiera atrevido, Yolanda, ¿eh? Luego le preguntamos a ver qué es lo que se ve cuando llega al final de esa cuerda abajo. Creo que le temblaban las manos. ¿De noche? Creo que le temblaban las manos.